El Cuco Maldito ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Qué gallina! ¡Eres un miedica, Michael! ¿Qué te pasa, Tara? ¿Se puede saber qué te he hecho yo? ¡Vale, ya! ¡Ya estoy harto! ¡Ven aquí! ¡Michael! ¡Michael! No me deja en paz ¿Qué? ¡Es ella! ¡No hace otra cosa que incordiarme! ¡Es mentira! ¡Michael! ¿Se puede saber qué haces con eso? ¡Quiero que limpies todo esto y que te limpies tú! Te he jugado una buena, casi tan buena como en tu fiesta ¡Felicidades, Michael! ¡Doce años! ¿Crees que será un compás, Henry? No, seguro que es un balón Está muy bien Gracias, Mona Este no lo tengo Claro que no Claro que no Dijiste que eras malísimo y lo tiraste Pero seguro que ahora le gusta Claro ¿Estás enamorado? Michael, ¿puedes ayudarme con la tarta? Mamá, no quiero a Tara en mi fiesta Se la está cargando Pues a tus amigos les parece muy divertida Ya, pero es mi fiesta Anda, sácala Voy a por unas velas para que pidas un deseo Ya he pedido un deseo Pero Tara la terrible sigue aquí Primero se sirve a los invitados Cuidado, chaval Llevo esperando esto muchísimo tiempo ¿Un reloj? Un reloj horroroso Ah, ah, un reloj mágico ¿Mágico? Según Anthony el Anticuario, sí Papá, ¿para qué son estos números? Marcan los años ¡Qué chulo! No lo toques ¿Cómo puede ser mágico un reloj? Bueno, según la leyenda Un viejo muy extraño Construyó este reloj hace más de 100 años Y le puso un hechizo mágico Pero dicen que aquel que descubra su magia Debe tener cuidado Funciona Anthony me dijo que le pasaba algo Pero no me dijo que Eh, Tara, esta te quita Ah, 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 escuchadme bien No quiero que ninguno de los dos ponga ni un dedo sobre este reloj ¿Entendido? Sí, papá Ven aquí Tara No te he dicho que no toques esto Como encuentre algo roto en este reloj Te aseguro que te la vas a ganar ¡Genial! No te he dicho que no te he dicho que no te he consci Dieseziehen Justifico Yeah, sí Where are you ¿Estás bien? No te he dicho que no te he enseñado No te he sigui No te he dicho que no te he hecho No te he dicho que no te he dicho ¡Ah! ¡Ah! A ver cómo explicas esto, Tara. Hola, papá. ¿Qué tal el reloj? Felicidades, Michael. 12 años. ¿Qué pasa? Mi cumpleaños fue hace tres días. Me dejan ir a tu fiesta, Michael. De acuerdo, sois muy graciosos. Michael, ¿qué vas a desayunar? Tus amigos llegarán pronto y tengo que ir a recoger la tarta. Dejadlo ya, basta de bromas. ¿De bromas? ¿Crees que será un compadre, Henry? No, seguro que es un balón. Está muy bien, mona. Gracias, este no lo tengo. Claro que no. Dijiste que era malísimo y lo tiraste. Pero seguro que ahora le gusta. Claro que estás enamorado. Todo esto es muy raro. Todo está pasando. ¿Puedes ayudarme con la tarta? La tarta. ¡Tara! ¡Esta vez no! Michael, saca esto. Anda. Yo voy por unas velas y podrás pedir un deseo. ¿Qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo loco? Michael, primero se sirve a los invitados. Ya basta, Michael. Llevas todo el día igual. De verdad, he retrocedido en el tiempo. ¿No está muy caliente? Estoy bien. Sé que no te ha gustado tu cumpleaños. No me ha gustado dos veces. Mira, tenéis que creerme. Me desperté y era hace tres días. Michael, intenta dormir un poco, ¿de acuerdo? Te sentirás mucho mejor por la mañana. Lo que digo yo, mañana será otro día. Más me vale. Más me vale. Más me vale. ¿Qué pasa? ¡Aaah! Mikey, ¿qué te pasa, cielo? ¿Has tenido una pesadilla? Ya sé lo que te ocurre. Estás nervioso porque mañana es tu cumpleaños. ¡Ah, sí, ya es mañana! ¡Felicidades, Mikey! Mi muchachote cumple seis años. ¿Seis? ¡Aaah! ¿Qué te pasa, campeón? ¡Pelo! No puede ser. Tengo doce años. Tienes seis, cariño. No, tengo doce. Es su cumpleaños. Déjale que tenga doce si quiere. Esperad. Si yo tengo seis, ¿dónde está Tara? ¿Tara? ¿Quién es Tara? ¡Ah, Tara! Una amiga invisible. ¿Una amiga invisible? Mikey, dime, ¿en qué aspecto tiene Tara? ¡Tara no está! ¡Ha desaparecido! Eso significa que soy el siguiente. Michael, cierra mi despacho y vuelve a la cama. ¡El tiempo va hacia atrás! ¡Qué imaginación! Tenemos a un escritor en casa. Sería una buena historia de ciencia ficción. ¿El tiempo va hacia atrás? ¿Hacia atrás? La cabeza de Cuco debe ser eso. ¡Tengo que volver para girarse! ¡Michael! ¿No está? ¡El reloj de Cuco no está! ¡El reloj de Cuco no está! ¿Relój de Cuco? No tenemos ningún reloj de Cuco. ¡Qué estúpido! Oye, no llames estúpido a tu padre. Él no, yo. Papá no comprará el reloj hasta dentro de seis años. Está delirando. El anticuario. Sí, eso es. Tengo que encontrarlo. ¿Tú a dónde vas a ir ahora mismo? Es a la cama, jovencito. Es tarde y solo nos faltaba tenerte de mal humor en tu cumpleaños. ¡No! Eh, del cumpleaños. ¿Quieres una jirafa? Una mente de doce años atrapada en un cuerpo de seis. ¿Qué tal si se convierte en un pulpo? ¡Hija, qué cachorro es eso! Me encanta. Bueno, yo me voy. ¿Qué pasa, Michael? Tengo que salir de aquí. Tengo que ir al centro, al anticuario. ¿Qué es un anticuario? Cada día soy más niño. Pero si es tu cumpleaños, eres más viejo. No lo entiendes. Hoy tengo seis y mañana no seré nada. Y podré quedarme con tus regalos. Te los doy todos ahora. No le digáis a mi madre a dónde voy. Me largo. ¿A dónde vas, Michael? Anda, chaval. ¡Regalos! ¡Eh, chaval! ¿Tienes hora? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No! ¡Abra! ¡Abra! ¡Papá! Tus amigos me lo han dicho. ¿Qué te pasa, Michael? ¿Cómo puedes dejar tu fiesta? Es que... Sabes que no te permito que vengas al centro solo. Estoy muy enfadado. Tengo que abrir ese reloj. Es muy, muy importante. No quiero ni hablar del tema. Me has decepcionado. Venga. A casa. Tu madre está muy preocupada. Me da igual. Tú quédate con tus perritos. Con todos tus perros negros, blancos y moteados. Yo me quedo con Clifford. ¿Tú no? Fin. Léeme otro, papá. Por favor. Solo uno más. Venga, porfa. Ahora a dormir. ¿Pero todavía está despierto? Tiene miedo de dormirse. Michael, quiero que olvides ya eso de los viajes en el tiempo. No vas a desaparecer. Contará ocurrido. Basta ya de Tara. ¿Quién es Tara? A lo mejor si le lees otro cuento, cariño, es posible que se calme. Llevo dos horas enteras leyendo. Mamá, papá, no discutáis por mí. No vale la pena. De todas formas, voy a durar poco. No parece que tenga fiebre. Mira, te dejo la luz encendida. Cielo, por favor, intenta dormir. Todo va a salir muy bien. Buenas noches. Buenas noches no. No, adiós. Estoy vivo. Un momento. ¿Dinosaurios colgantes? ¿A qué huele? ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Hay que cambiarte los pañalitos. Se lo voy a explicar. Tengo que ir al anticuario. ¡Qué bien! No tendrás fiebre, ¿verdad? ¿A dónde irá? Voy a tomarte la temperatura. ¡Oh, no! Todo menos eso. Eh, ¿qué tal, mi pequeñín? ¿Su temperatura es normal? ¿Le apetece a mi campeón dar un buen paseíto por el centro? Bien, te vas acercando. Sí, podemos mirar escaparate. ¡Caliente, caliente! O echar un vistazo al anticuario. ¡Bingo! ¿Te parece, cariño? No quiero ir a Anthony's. ¿Qué? A mí me gusta. ¿Qué tiene de malo? ¿Eso? ¿Qué tiene de malo? Anthony cobra un ojo de la cara. Pues dale un ojo de la cara. Creo que no deberíamos salir. Está muy agitado. ¿Qué tal esto? Oh, está muy bien. Rápido, se acaba el tiempo. Vamos a Anthony's, solo a mirar. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira qué contento está. Ya hemos llegado. Arriba, eso es. Uy, fíjate qué de cosas, Mike. Hola, Anthony. Y el reloj. Tengo que encontrarlo. Tengo que ver algunas cosas. Solo ver qué tienes. ¡Coco! Pasen, pasen. Bien. ¿Qué tal los precios? Todo está muy bien de precio. Queda un minuto. Vamos allá. Bien. Hola. ¡Qué torpe eres! Eso me gusta. Esto podríamos ponerlo en el salón. ¡Cuidado con el niño! ¡Michael! ¿Cuántas veces te he dicho que no te acerques a este reloj? Tienes 12 años, ya eres mayorcito. Tengo, tengo, tengo 12 años. ¡Papá, tengo 12 años! ¡Te quiero! Bueno, yo también, pero no vuelvas a tocar mi cuco. Venga, chicos, la comida está lista. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Te quiero! ¡Anda! ¿Y Tara? ¿Quién es Tara? ¿Cómo? ¡Michael, ven aquí! He encontrado un defecto. Mira, falta el año 88. Es el año en el que nació Tara. ¿Quién es Tara? Nadie, papá. Nadie. Vamos a comer. Enseguida voy. Con que Tara no ha llegado a nacer. Supongo que habrá una forma de volver en el tiempo para recuperarla, ¿no? Supongo que debería hacerlo. Y lo haré. Un día de estos. Shdriver. Un día de estos. Uy!